La dieta del dominicano se basa en las carnes, específicamente en el pollo porque es de una producción más barata. Pero sucede que en estos días el precio del mismo ha subido exorbitantemente y comenzaron las quejas. Nuestra investigación es saber por qué subió de esta forma. Los pollos se están vendiendo entre 50 y 60 pesos la libra. El tema acaparó la atención de la ciudadanía, las autoridades y el sector avícola, el cual estima su producción en 15 millones de unidades al mes, aunque la capacidad instalada de 400 granjas del país es para 25 millones de pollos. Los productores de pollos alegaron que en tiempos de calor baja la producción. Y de pollos y de huevos. Y que eso es lo que está pasando. Eso es razonable, entendible. Pero por otro lado tenemos las estadísticas de que no ha bajado la producción. Siguen produciendo igual. A raíz de esta situación hicimos un recorrido por los mercados, supermercados y colmados de la provincia en Santo Domingo, donde los consumidores hicieron de ellos el muro de las lamentaciones por el incremento en el costo del pollo, uno de los principales alimentos de la canasta familiar dominicana. Está caro, está muy caro. Porque antes estaba más barato, ahora está un poco más caro. Está caro el pollo, usted no ha que bajarlo más. Está caro, pasado de caro. Porque eso se produce aquí. Ya no hayamos que hacer porque el pollo va a amanecerse un día 42, otro día 44. Ya acaba con la gente pobre que quieren ya porque ya está muy alto eso. Hay que comer berenjenas, ya el pollo es para rico. Hoy yo voy a cocinar para cofrir porque el pollo está más caro que el mismo para cofrir. No nos dan nada, nos tienen de castigo. Lo cierto es que a los consumidores les llega la libra de pollo a un precio entre 48 y 64 pesos, según pudimos comprobar. Por ejemplo, en los mercados de Cristo Rey, la fe se vende a 48 y 50 pesos la libra. Mientras en los supermercados Yumbo, La Sirena, Plaza Lama, Bravo, La Cadena y Nacional, los costos de la libra de pollo varían desde 54 hasta 64 pesos la libra. Hemos tratado de mediar. ¿Qué pasa? Que no ha valido la mediación porque la semana de arriba quedamos aquí en que el pollo no debía pasar de 43 pesos la libra. Después de esa conversación con ellos, lo hemos visto hasta 60. Unos 20 pesos de más de lo que se debería estar vendiendo. Muchos son los que dicen que la alza del precio del pollo es una obra bien planificada y una actividad especulativa posiblemente originada en la producción y cuyos efectos multiplicadores se extienden por todos los eslabones de la industria avícola, productor, intermediario, vendedor, los cuales en muchos casos buscan ganar más, valiéndose la falta de control en el precio. En nuestras investigaciones en el mercado nos indican que no hay ninguna razón para que el pollo esté caro. Primero, desde abril, las materias primas con las que se alimentan los pollos bajaron en el mercado internacional. Llámese el maíz, la soya, el trigo. Aquí han bajado los combustibles, han bajado. La prima del dólar se mantiene igual. Pero este razonamiento es puesto en duda por los productores, quienes afirman que los insumos que son importados desde Brasil, Argentina y Estados Unidos están caros en el mercado internacional. Se ha aumentado entre más de un 85%. Un quintal de maíz hace dos años o tres años te costaba 380 pesos. Y un quintal de harina de soya te costaba 600 pesos. Un quintal de maíz de harina de soya te cuesta ahora 650. Y un quintal de soya te cuesta de 950 mil pesos. A este panorama se suma la denuncia de que se produjo en abril una matanza de pollitos bebés por una sobreproducción no regulada por el gobierno, que originó que el precio del pollo cayera a 14 pesos la libra, 10 pesos menos de lo que cuesta para un granjero producir una libra de esta ave. Habían dos millones de pollos en ese mes y ese sector agrícola pidió más de 1.500 millones de pesos en dos meses. Nosotros no podemos seguir perdiendo dinero para favorecer al país. Ahora entonces los productores desean recuperarse de las pérdidas pasadas, pero a costillas el bolsillo de los consumidores. Lo único que yo tengo para llevar a mi familia son 1.500.000 pesos que tengo en rojo. Y ahora que estoy generando un 10% para poderme recuperar un poco, esta señora entiende que nosotros no nos debemos recuperar. Las granjas están vendiendo la libra de pollo a 29 y 30 pesos a los distribuidores, quienes suman 3 pesos por el transporte de la mercancía. Luego los vendedores procesan el pollo y le ganan de 15 a 17 pesos. Al final el consumidor es el que pierde. Si producimos una libra de pollo en pluma, en granja, a 25 pesos promedio, nosotros tenemos que ganar. Los productores tenemos que vender pollo alrededor de 29 pesos. Ante las quejas, ProConsumidor comenzó a generar mecanismos de presión para que se estabilice el costo del pollo. Esto provocó una avalancha de disgustos del sector agrícola. Que el gobierno debe importar pollo para contrarrestar el alza y establecer canales de distribución que le llegue barato a la gente. Así los días que van a tener que bajarlo. Es una forma de competir. Pero ProConsumidor intensificó sus maniobras y ya está realizando las coordinaciones para convocar Un Día Sin Pollo. Vamos a creer en la gente, que se acabe la vagabondería, que nosotros hagamos sentir que somos los consumidores, los que tenemos el poder de decirle no a un precio. Vamos a decirle no, vamos a establecer Un Día Sin Pollo y tú verás cómo se va a acabar. Los involucrados con el sector agrícola consideran que estas propuestas de ProConsumidor son descabelladas y muestran una ignorancia de la importancia de esta industria, así como de su funcionamiento. Pero mucha pena me da que una señora ocupando una posición tan importante que es la de ProConsumidor se dé la tarea de salir a la opinión pública sin conocimiento de causa. Esta señora se debiera respetar un poquito más y documentarse, porque ella está haciendo un daño, ella está creando una confusión en la población. La Asociación Dominicana de Avicultores publicó el pasado jueves 28 de junio un espacio pagado en los distintos periódicos del país donde asegura que el precio del pollo es uno de los más competitivos de la región y que la variación de precios ocurridas en los últimos 15 días representa únicamente un aumento de un 7%. Esta esperanza se difumina más aún por la muerte de 3 millones de pollos asfixiados por el calor, según anunciaron los productores avícolas. Mientras, el consumidor seguirá llevándola de perder y tendrá que seguir estirando el peso para llevarse una comida decente a la boca. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para sobrevivir los consumidores? Ser inteligentes. Como dicen los dominicanos, buscársela. En este momento, compara el precio de la carne roja, de res, de cerdo y de pollo. Y si el precio te acerca, váyase para su otra carne que tiene más valor nutricional. Y rinde más. Por tratarse de un artículo de primera necesidad y posiblemente la única fuente nutricional importante a la que tiene acceso la ciudadanía de escasos recursos, se requiere de una intervención gubernamental a través del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio para poner fin a la especulación y regular la producción avícola en el país. Ah, y apoyamos la iniciativa de Un Día Sin Pollo. Un Día Sin Pollo